Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos del divorcio. ¿Existe un manual para lidiar con este proceso? Una mujer que ha sobrevivido dos veces a esta situación recopiló una serie de consejos para lograr superar el divorcio. Consejos supremamente prácticos para que usted pueda, después de un divorcio, volver a sanar su corazón. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.co participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que a esta hora están conectados a través de nuestro Facebook Live. Manden sus preguntas que aquí estaremos transmitiendo esas preguntas a nuestra invitada. Y le damos la bienvenida a Aishel Benito Rebollo. Ella es psicóloga y coach en programación neurolingüística y es además escritora de este libro que tengo yo aquí que se llama Manual del Divorcio. Aishel, bienvenida a Ellas Dicen. Ay, muchas gracias. Feliz de estar contigo aquí. Le pregunto yo, bueno, cuéntame una cosa. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Porque yo no sabía. Y me dice, ¿de dónde salió tu nombre? Bueno, para mí es de mucho orgullo decir que mi papá lo escuchó en una radionovela. Sí. Cuando todavía no había televisión. Y él dijo, esa novela se llamaba Cádiz el Árabe. Sí. Y Aishel era la reina que Cádiz iba a conquistar. Y mi papá escribió el nombre en un papelito como él se imaginó que era ese nombre árabe, ¿no? Y lo escribió y dijo, lo voy a guardar para cuando tenga una hija. Yo soy la tercera. Y ahí esperó. Y esperó y lo guardó. Y le salió su Aishel, bellísima además, una mujer que tiene mucho para contar. Aishel, usted ha superado dos divorcios. ¿Cómo llega a definir ese paso a paso en este manual del divorcio como para poder ayudarle a otras personas? Bueno, qué excelente pregunta porque es mi historia, ¿no? Es mi testimonio de vida. Y cuento brevemente cómo encontré estas relaciones y cómo me equivoqué también en la elección de estas relaciones. En mi matrimonio de 10 años fue una relación especial, ¿no? Tenía yo 21 años. Era muy joven y esto me ayudó también a aprendernos. Aprender que nosotros como seres humanos nos quedamos instalados en la elección de pareja teniendo en cuenta nuestras carencias afectivas. Yo lo que hago con este manual es recopilar mi historia de vida y mostrarle a las personas que cómo tú puedes evitar con esta historia no caer en el mismo error. Dicen que es sabio cuando uno aprende de otros, ¿no? Entonces, ya que me he levantado como el ave fénix de estas cenizas, quiero enseñarle a las personas que sí se puede superar una pérdida, ruptura amorosa, inclusive se puede manejar la muerte. Aishel, usted habla mucho en este manual del tema de mucho cuidado cuando se están enamorando, mucho cuidado cuando están conociendo a esa persona porque ahí son los primeros errores. ¿Cuáles son esos errores que se pueden cometer en esa primera etapa cuando estamos conociendo a una persona y de pronto nos dejamos deslumbrar por sus encantos? Porque yo digo que en las primeras de cambio todo el mundo es fantástico. No, eso es la versión mejorada 2.0, 3.0 de cada uno. Dicen que Escoba Nueva siempre va a reír. Va a reír y vino. Pero bueno, yo creo que es la falta de conocimiento de nosotros como seres humanos. Nosotros atraemos nuestras necesidades o atraemos lo que nos gusta de pronto de un ser humano. Y me voy inicialmente al tema que es inconsciente y que pocos hablan, ¿sabes? Y tiene que ver con relación a nuestras relaciones con nuestros papás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un papá muy cariñoso, muy amable, muy lindo, nosotros vamos a desear que esa pareja que llega a nuestro día sea parecida a nuestro papá. Pero si tenemos un papá ausente, un papá maltratador, lo vamos a rechazar. Pero nuestro inconsciente, de alguna u otra forma, atrae al mismo modelo con el que tú viviste. Entonces, cuando nosotros conocemos cuáles son nuestros patrones de crianza, cuáles son nuestras necesidades, identificamos qué es lo que estamos atrayendo. Entonces, de esa forma, yo también aprendí que yo estaba atrayendo algunos patrones inadecuados de lo que era mi papá. Y así llegó el papá de mi hijo. Una persona muy buena, muy responsable y todo, pero con un carácter muy difícil, ¿no? Una persona fuerte, ¿no? Que también vivía experiencias muy duras con él. Entonces, con esto me doy cuenta que tú atraes eso que no conoces de ti. Ahora, ¿qué otra cosa me motivó y que pasa mucho aquí en Colombia? Y es que, al parecer, nosotras las mujeres tenemos una relación muy negativa con las mamás. De ser, de pronto, más aliadas. De pronto, en mi generación, las mamás eran más exigentes, más machistas, más estrictas y menos amigas, ¿no? Entonces, obviamente, son las que más cantaletean de forma negativa, restringen, reprimen. Y, por lo menos, en mi caso, yo me quería ir desde muy temprano de la casa. Yo no me he contado a mi mamá. Con ese me voy. Y el primero que me propuso matrimonio a toda esta. Con ese diuna. Yo no me voy. Porque, casualmente, ella me decía, porque vine de esa generación que se casaban muy jóvenes, ella me decía, a los 21 años ya estás quedada. O sea, ya yo a los 21 años ya tenía un hijo. Y yo decía, pero yo apenas estoy terminando la universidad. Pero ese tema, mi mamá me veía como una ama de casa, mi papá me veía como una ejecutiva. Entonces, yo, frente a esa situación, me fui más por el tema de estudios, el tema de querer ser una mujer profesional. Y siempre chocaba mucho con mi mamá. Entonces, en la primera oportunidad que tuve, dije, no, esta es la oportunidad de salir casada. No lo hice de la mejor forma y tengo que reconocer. Y que, inclusive, ahí lo digo en el manual, porque fue una forma inmadura. Y yo le digo, bueno, nos casamos, tú te casas en tu casa y yo me quedo en la mía. Y luego, ¿cómo se habla? Mira, a ver, esa partecita no la enteré. Entonces, él le propone casarse y usted le dice, listo, nos casamos, pero al escondido. Al escondido. Y repetí modelo, porque mis papás se casaron a escondidas. Ah. Entonces, fíjate cómo tú, inconsciente y conscientemente, el destino te va llevando a repetir modelos, inclusive de tus padres. ¿Cómo entonces romper y no volver a repetir esos patrones? Conociéndolos, conociéndolos y sanándolos. Es que el tema es que nosotros no nos damos el tiempo de sanar las heridas que tenemos en nuestro corazón producto de la crianza. ¿Y qué buscamos? Buscamos que el hombre que lleva nuestra vida llene esos vacíos que los papás debieron hacer, pero de pronto ellos, por su ignorancia, por su falta de conocimiento, no lo hicieron. A veces no porque no te quieran, es porque la educación de los que recibieron nuestros padres era muy diferente, era muy estricta. Entonces, sanando esas heridas y dándonos cuenta que no tenemos que ir a salir a buscar un salvavidas afuera, que la primera opción es salvarnos a nosotros mismos, pero aunque duela, porque es que la sanidad en principio duele, inclusive la sanidad de la ruptura, ese primer ciclo de negación al que las personas no quieren enfrentarse, y es que eso duele. Y a eso va mi pregunta, ¿en qué momento una persona, digamos, coge fuerzas o se agarra de yo no sé qué, para decir, esto no está funcionando en mi vida, yo definitivamente no soy feliz, me tengo que ir de aquí? Es difícil, porque además las personas, y sobre todo las mujeres, estamos muy acostumbradas a aguantar, aguantar, no, esto se va a mejorar, el de pronto va a cambiar, si vamos y buscamos ayuda profesional y efectivamente se da algunos pasos que hay que seguir, pero ¿ya cuándo es el momento en donde uno dice, ¿cómo hago para salirme de aquí? Wow, yo creo que aquí se me van a ahogar los ojos, porque a todas estas tengo a mi hijo por ahí. Sí, una belleza y está, grandote ya. Hermoso, 14 años, pero las dos motivaciones principales para tomar la decisión de divorcio iban basadas en su salud emocional. Mi familia fue una familia, es una familia muy linda, pero donde se vio mucho, pues se puede decir que a violencia intrafamiliar, sí, pues a los gritos, los temas que no se deben ver, inclusive golpes, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo vivo esta experiencia con el papá de mi hijo, yo venía, como tú lo dijiste, aguantando situaciones de maltrato psicológico y verbal que no eran adecuadas, pero yo también me metí mucho en el tema religioso y eso también te presiona a tomar una decisión que no es de Dios, que no sé qué, que es por tus hijos, que no sé qué. Yo así aguanté muchísimo hasta que él cometió un error gravísimo para mí que trasladó su frustración y su rabia a mi hijo cuando él tenía ocho años. Y yo cuando vi ese cuadro dije, esto se acabó, porque yo no quiero que mi hijo vea cuadros de agresión con los cuales yo viví, que me hicieron una mujer muy depresiva, de hecho ese va a ser el siguiente libro y es cómo superar la depresión y los intentos suicidas porque yo sufrí de eso. ¿Producto de qué? Producto de un matrimonio entre mis padres en su momento que era inadecuado. Había muchos conflictos y yo me tragaba todo ese dolor. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo que esto se traslada a mi hijo, yo digo, allí, allí cayó una lágrima. Yo estaba emperifollada, como dicen, maquillada para el matrimonio de mi hermano y él hizo algo que fue inadecuado y decirle unas palabras inadecuadas frente al niño y en ese momento dije, no va más. No va más. Me salió esa lágrima y esa lágrima dije, Dios mío, gracias por evitar que yo me suicidara, porque mi hijo necesita una mamá sana y de aquí en adelante me paro, me paro para enfrentarme a que él se va a criar con su mamá, sola. Sola y así es. Y así fue. Ya cuando pasa el tiempo que conozco a Mauro, que fue una persona extraordinaria. Estamos, y hay que contarle a nuestros televidentes, muchos no lo saben, el segundo matrimonio de Aishel fue con Mauro Urquijo, actor y presentador también de televisión. ¿Fue el segundo? El segundo matrimonio, sí, encuentro un hombre extraordinario. La verdad que fue una relación a principio muy linda, yo creo que llenó esos vacíos que de alguna u otra forma en la otra relación yo no lo viví, no lo llené, o sea, en todo sentido, fue un hombre supremamente cariñoso y supremamente, yo siempre lo digo, excelente padrastro, porque por lo menos él se sentaba conmigo a hacer tareas, le enseñó a montar bicicleta, nadaban juntos, bueno, en fin, fue un excelente, excelente amigo dentro de la relación. Pero cuando pasa todo esto, que Mauro sufre esta enfermedad después de su cirugía y pasan todas las crisis médicas psiquiátricas que hacen que mi vida se vuelva de verdad un infierno en la casa, porque vivir con un enfermo psiquiátrico es demasiado fuerte, intentos de suicidio, agresión, de todo. Además también que existe la culpa de cómo lo voy a dejar si además está enfermo y seguramente la familia de un lado diciendo, pero cómo estás, o sea, si tú lo quieres cómo lo vas a dejar, cómo lo vas a dejar en este momento que es cuando más te necesita. De hecho lo más fuerte, yo cuando me dediqué a Mauro un año y medio que él quedó sin ningún tipo de movimiento físico. Y perdón, él creo que perdió también la memoria. Perdió la memoria, claro que sí, él quedó instalado como 10 años atrás, de hecho Mauro nunca se volvió a acordar de mí y de mi hijo. Lo que él sabe de mí fue porque yo se lo enseñé mostrándole las fotos, los periódicos, las revistas, pero en emoción y sentimiento él más nunca supo quién era yo, quién era Isher, no se sentía, él era otra persona. Pasaron dos episodios muy fuertes en esa situación que Mauro, de hecho aquí en Bogotá en una, se puso muy agresivo y se fugó. O sea, son fugas psiquiátricas, se fugó y se fue, no supimos para dónde. Y en ese momento estábamos aquí en un hotel con mi familia y mi hijo me dijo, mamá, él no es Mauro. Y él lloraba, mi hijo decía, mami, ya déjalo que su familia se encargue. Yo le decía, mi amor, no lo podemos dejar porque mira que él está enfermo, no sé qué, pero mi hijo iba y lloraba en esa habitación. Eso fue muy fuerte para mí. Y ahí tuvimos una primera separación antes de internarlo. Mauro, yo lo interné dos veces en clínica psiquiátrica por sus episodios. Luego se le dio otra oportunidad por encima de que mi hijo me había pedido que no siguiera. Lo que no sabía yo, y te lo decía ahorita, y es que tenemos que pagar consecuencias de nuestras elecciones. Tú superas el dolor, pero eso no significa que no haya secuelas. Mis secuelas hay. Y es que producto de que mi hijo se tragaba ese dolor y que yo también me lo tragaba, yo me enfermé físicamente, a mi hijo le di un soplo en el corazón de ver cómo lo que pasaba, ¿verdad? De ver en silencio cómo yo sufría. Que Mauro se no escapaba en Barranquilla, él no sabía ni dónde estaba, no estaba ubicado. Y que yo también le decía, corre hijo, corre que se va a perder. No, y la angustia. La angustia, todo ese cuadro. Pero ya cuando en últimas me dicen todo este tema de mi hijo, cuando ya yo veo que me estoy enfermando, y yo digo, esto me va a acabar, me va a matar. Y esa fue la motivación para decir, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me paro. Enfrentarme a esas críticas en los medios sociales, de las redes sociales que ahora te pueden acabar, y ella lo abandonó en plena enfermedad. Y yo quiero decir que yo invertí tanto tiempo y mi familia en especialista, que logramos que Mauro sea un hombre independiente. Porque él es una persona independiente, que tenga un trastorno cognitivo y psiquiátrico, no lo hace que no sea independiente. Porque de hecho, mira lo que hasta tiene una relación, ha tenido muchas relaciones últimamente. Pero eso no tiene nada que ver con su independencia. En lo que logramos nosotros, sacarlo y salvarlo a la vida. Bueno, entonces toma la decisión, listo, yo me voy a divorciar. ¿Cómo es ese paso a paso después para poder superar ese divorcio? Bueno, inicialmente la etapa de negación, ¿no? Ese dolor de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿yo qué te hice? O sea, ¿yo qué te hice para merecer nuevamente este dolor de la pérdida? Porque aunque yo he tomado la decisión de los dos divorcios, no significa que no duela. Duele muchísimo. Mira, yo puedo decir que el que más me dolió fue el del papá de mi hijo. Fueron diez años con una estructura ya, como uno dice, uno crea una empresa, ¿no? Una estabilidad, un estatus de familia. Y frente a esta situación yo... La negación. La negación, el decir otra vez, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo de mal? De hecho, en algún momento decía, yo tengo algo de malo que no conecto con una relación. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si Mauro era un hombre bueno en esa relación? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía que operarse el corazón a partir de esa válvula que hace sino siendo el cerebro y quedar siendo otra persona? Y olvidarse precisamente de mí, de quien lo amó, quien lo cuidó. Y esa negación yo creo que también se mezcla muchísimo con la tristeza, con el dolor, con lo que da la famosa tusa. Claro. ¿Cómo se supera esa famosa tusa? Bueno, mira, esto es progresivo. No podemos esperar que esto sane de la noche a la mañana. Yo siempre pongo un ejemplo y me gusta ponerlo porque es muy real. Cuando tú te cortas o te hacen una operación, esa cicatriz, esa cirugía que te hace, nunca se te va a curar de un día para otro. Puede durar a veces tres meses, otras seis meses, ¿cierto? Ese proceso de cicatrización. Así pasa con las emociones y con los sentimientos. Todo tiene un tiempo de cicatrización. Pero mientras que esa cicatrización te duele, las que nos hemos operado, ay, el dolor, la cesárea, las cosas, duele. Entonces, como va a doler, tenemos que enfrentarnos a esa situación. Por eso el manual se llama por encima del dolor. Porque nosotros debemos aprender a vivir con el dolor, pero también superarlo. Entonces, por ejemplo, si tú estás pasando por la tusa, llórala, no te la niegues. O sea, expresar los sentimientos, claro, pero no tragárselo. Siendo asertivo en qué sentido, como por ejemplo yo, si tú tienes rabia y frustración, ¿por qué otra persona tiene que pagar los platos rotos de tu rabia y de tu frustración? ¿Qué pasa cuando las personas buscan sacar un clavo con otro clavo en plena tusa? Lo que hacen es hundir ese clavo y hacerse más daño y trasladar todo ese dolor y el aprendizaje negativo hacia la otra persona. Y la otra persona no tiene por qué pagar los platos rotos de lo que tú no has sanado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vuelve y terminas una relación y vuelve y te das duro y no es que yo soy de malas en el amor, es que a mí nada me funciona. No es que no estás sanando. Yo por lo menos no tengo una relación en este momento. He tenido pretendientes, sí. Estoy segura que tienes muchos pretendientes, no es uno mirarla, pero pues yo creo que sí es importante decir, bueno, me voy a tomar un tiempo para sanar. Para sanar y para vivir esa soledad. Donde tú te vas a encontrar es que el miedo de las mujeres y más de los hombres, que son los que buscan más reemplazo rápido, es estar solo. Porque nos ha enseñado que en la soledad es como, yo digo, como el infierno y no es así. Al contrario, en la soledad tú encuentras lo que te has negado y es consentirte a ti, es amarte a ti, es valorarte a ti. Entonces, lo que yo he hecho en este proceso y en los dos, imagen este que he estado más madura en el proceso y he estudiado más en estos últimos años, es darme la oportunidad de vivir el dolor como es. Claro, los primeros meses fueron muy duros, no lloraba, me enfermé, subí de peso, tenía 14 kilos de más, me dio prediabetes, todo este tema porque yo no canalicé bien el dolor. Entonces, la recomendación principal es que podamos hablar, mira, yo me lo tracaba, tanto fue así que tengo dos nódulos aquí en la tiroides de tragarme tanto ese dolor para que mi familia no se diera cuenta de lo que yo sufría. Entonces, hay que hablar, hay que hablar con personas profesionales, si se puede, si no, y lo leía en el manual, buscar amigos, personas cercanas, familia, que de verdad le puedan a uno aconsejar, o así sea, escuchar. Ahora, yo siempre recomiendo, mira que las amigas y amigos que hacen recomendaciones como que, ve, búscate otro, lo que hay es mujer, que lo que, tú eres bonita, tú puedes levantarte el que tú quieras, ese tipo de recomendaciones no son saludables, ¿por qué? Porque no es el momento. Yo les digo a mis pacientes, límite, límite así, límite cuatro meses dependiendo del vínculo que tuviste en esa relación, una ruptura de un año, puedes darte la licencia de cuatro meses para ti sola, eso. Y también les digo algo, no te cierres la posibilidad de distraerte si un amigo te invita a un café, porque tampoco es que no te vincules con nadie, no, es que no vincules tu corazón, tus emociones, tus sentimientos y tu vida, pero sí distráete, distráete con ese que te saluda, porque a veces no voy a hablar con nadie. No, no, tampoco al extremo. La soledad significa que no me voy a involucrar sentimentalmente, pero voy a seguir viviendo y voy a vivir para mí. Con esto le enseño a mi cerebro y que también es algo muy bonito en este manual, y es que yo les enseño allí qué pasa en el cerebro cuando hay una ruptura amorosa, qué pasa en el corazón físicamente, qué está pasando en el corazón y en la cabeza físicamente, y si podemos resumirlo, cuando existe ese dolor de la ruptura. ¿Qué pasa? Que es la misma situación que le pasa a un adicto, tú quedas en un síndrome de abstinencia. Todo eso lo que recibía en esa relación estable, porque no puede ser perfecta, pero el solo hecho de tú decir, es estable, es mi matrimonio, te da un conformo. Llegar a tu hogar, esa adrenalina, esa satisfacción, el cerebro te la está demandando cuando hay una ruptura amorosa. Y por eso tú tienes la necesidad de estar en línea, de buscar las fotos, de llamarlo, de ponerle mensaje, porque el cerebro te está pidiendo como al adicto, la droga. ¿Y cuál era tu droga en ese momento? Tu estabilidad, tu pareja, tu relación. Entonces, obviamente, tienes que entender que no solamente es la emoción, es que tu cerebro quedó con un vacío de unas hormonas, de esos sentimientos que lo alimentaban, lo regulaban. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que buscar canales parecidos, como por ejemplo, la adrenalina, la serotonina, que son todos estos neurotransmisores que estabilizan nuestras emociones. Hay que buscar cómo activarlas. Deporte, el deporte espectacular, irte a tomar unos coctelitos con unas amigas súper chéveres. Y hay estudios impresionantes donde se demuestra que efectivamente el núcleo de las amigas es impresionante cómo se activa precisamente la serotonina y todas esas hormonas de la felicidad del cerebro, simple y danamente con irse a tomar un cafecito con las amigas. Claro que sí. Es solo hecho de salir de tu casa, salir de las cobijas. Mira, yo le digo a mis pacientes, llora, pero ponle un límite a tu llanto porque yo se lo pongo. Yo lloro 15 minutos, luego me limpio la cara, me baño y me voy para la calle. A lo que tenga que hacer trabajo, paciente, y si no tengo ninguna de las dos porque hay días como los fines de semana, me voy para el spa, me hago un masaje, pero no, no dejo de estar sola con mi dolor en ese momento porque me puede chupar toda esa energía y llegan los pensamientos suicidas en medio de la depresión y es, me quiero morir porque él no está. O sea, yo no quiero esta vida sin ella o sin él. ¿Y qué es lo que pasa con los feminicidios o qué es lo que más común pasa, no? El hombre con esa necesidad de no perder a ese ser querido prefiere matarlo. No, la violencia y aquí hemos hecho unos programas divinos precisamente de ese tema y cómo efectivamente el amor propio es el único que aún en la última instancia es lo que te va a salvar la vida y lo que te puede o no dejar en ese momento de riesgo tan impresionante donde efectivamente sí puedes estar corriendo el riesgo de morirte. Hablando digamos de otro tema es esos tipsitos. Entonces ya tenemos listo, salga con sus amigas, salga a hacer ejercicio, busque esa serotonina y esas hormonas de la felicidad por otro lado. ¿Qué más podríamos recomendar? Importantísimo. Yo veo esto como una recuperación holística. Somos mente, cuerpo y espíritu. Listo, tú te vas al gimnasio, aumentas tu adrenalina a la parte física, buscas ayuda psicológica, esa es otra parte de la parte emocional, cognitiva, psiquiátrica o hasta espiritual. ¿Por qué? Porque hay padres, hay pastores, hay personas que ven la vida de otra forma que te transmiten paz, tranquilidad y eso hay que alimentarse desde la espiritualidad como tú la veas, como tú la sientes, en meditar, meditar, abrirse ese espacio para sentir y escuchar nuestro cuerpo. Entonces no solamente es nutrir la parte física, que a veces nos quedamos solo en la física, sino nutrir la parte espiritual y la parte emocional. Todo esto lo puedes hacer sola si tienes la capacidad, como digo yo, de resistir y de pararte. Sí, pero generalmente yo siempre recomiendo ayuda. Siempre busca esas ayuditas que son esas amigas, que son el profesional. Mira, a veces a mí me duele mucho en consulta, como te piden, como que, ay doctora, ¿cuánto me hace una rebaja? Ay doctora, no sé qué. Yo de hecho tengo hasta un porcentaje de descuento porque yo digo, ¿cómo a ti no te duele comprarte un vestido o una chaqueta o una camisa y te duele pagar una consulta? Si tú te inviertes es para ti, es en ti. Esta profesional, el profesional que te está escuchando ve las cosas totalmente diferentes como tú las ves. Yo lo invertí, inclusive yo me invierto todavía en mi ayuda psicológica, psiquiátrica, porque tenemos esos altibajos todavía. Hay un tema ahora que es el tema de las redes sociales y las personas utilizan muchas redes sociales para desahogarse, para mandar la pullita, para decir mira como estoy de feliz, mentira que por dentro se están muriendo, pero ¿cómo manejar en esos momentos de crisis y de tusa y de ese dolor esas redes sociales? Mira, es importante lo que acabas de mencionar porque eso demuestra que tú no te has sanado. Cuando tienes ese tipo de señales, cuando empiezas a mostrar y a querer como que la otra persona se entere cómo tú estás para que la otra persona sufra, se arda, como dice uno en la costa, significa que tú no has sanado y que no te estás invirtiendo en tu sanidad integral. Importante y es una de las recomendaciones que yo hago ahí, no debemos expresar nuestros problemas en las redes sociales. Dime qué ganancia tienes. Ahora, si hay una ganancia y es la social y ¡ay amiga, estoy contigo, no sé qué! Pero eso habla más desde lo superficial, ¿no? Porque tú puedes hacer unos vínculos reales, no virtuales y empezar a vivir una vida real. Lo que está pasando en las redes sociales en este momento es que estamos buscando llenar los vacíos, la autoestima, reafirmarla con los likes, con lo que dicen los demás o al contrario aumentar la rabia porque entonces no te merece, tú estás divina, no sé qué. Ay sí, qué felicidad y por dentro se están muriendo de la tristeza. ¿Cómo lograr perdonar? Mira, el perdón es una decisión como el amor. A veces ni lo sientes y eso es un ejercicio como cuando vas a reafirmar músculos al gimnasio. Yo lo hago de esta forma y es, hoy te perdono aunque no te sientas, hoy te perdono y empiezo yo a repetírmelo porque el perdón no es un regalo para la otra persona y eso la gente lo tiene que entender. El perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo para soltar y liberarte de esa persona. Si tú no perdonas a esa persona que te hizo daño, le sigues dando el poder que te haga daño porque cada mañana que te levantas te recuerdas que me dejó, que por la otra, que el golpe, que el maltrato, sigue dominándote. Entonces no le dejes de poder más a una persona que no se lo merece. ¿Y cómo lo hacemos de verdad? Ya luego, luego de hacer un ejercicio de programación, de decir sí lo voy a hacer, lo voy a perdonar aunque no sienta, llega un momento en que ya dentro de la terapia o dentro de su proceso espiritual, tú dices el momento ya me siento preparada de soltar esta carga. Eso no, nunca es inmediato, ¿sabes? La gente dice, sí, sí, ya perdoné, pero entonces viene y ve algo, des, 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 le sale toda la rabia, en fin, lo señalan, le sale el odio. Entonces, frente a esto, el perdón es una opción para la sanidad necesariamente. Pero, ¿sabes cuál es el más importante? El tuyo. Una seguidora me decía, pero ¿cómo me voy a perdonar yo si yo todo lo hice bien? Ni creas, porque solo el hecho de estar con una persona que te está haciendo daño y no salir del círculo de maltrato, de dolor, ahí te haces tú responsable. O sea, que tú estabas maltratando de tu cuerpo, tus emociones, porque nunca te permitiste salir de esa relación. Tristemente yo me encuentro con eso. Me encuentro con personas que tienen matrimonios tan, tan maltratados, pero que no salen por diferentes motivos y prefieren quedarse allí en vez de darse la oportunidad de estar solos, de estar tranquilos, de darse la oportunidad de ser felices, ¿no? Entonces yo lo veo así, lo veo como una tarea diaria, como el agradecimiento. ¿Qué vamos a aprender leyendo este manual de Por Encima del Dolor, Recomendaciones Prácticas para superar rupturas amorosas? Vamos a aprender sobre todo a perdonarnos a nosotros mismos por quedarnos allí en ese círculo de dolor y de maltrato. Segundo, a perdonar a ese otro, pero también a trascender, a trascender. Ahí hay un ejercicio que les colocó para perdonar a esa pareja. Coloco también, es muy didáctico porque hay tareas, entonces les coloco unas tareas a las personas para que, está gratis en mi página web, no, es la de, tú tienes que bajar. ¿Cómo es la página web? psicologaychelle.com, ahí está en manuales, está el link y lo sacan de una. En Instagram en psicologaychelle también, ahí está mi link, lo bajan, lo pueden imprimir, yo lo traigo impreso acá para los medios, pero en realidad es para, es gratis, o sea, Dios puso esto en mi corazón. Ahora, yo soy una persona que cree mucho en Dios, mi hijo es un milagro de sanidad y de hecho para esta semana, para el sábado 22, hay un espacio que ha abierto gratuito para estas personas aquí en Bogotá que me están escribiendo, que quieren darse la oportunidad, que no han tenido la oportunidad de ir a un psicólogo, un psiquiatra, un coach, vayan gratis. ¿Cómo podemos informarnos sobre esta conferencia gratis? En mi página de Instagram tengo todos los datos, psicologaychelle, ahí va a ser en un restaurante acá en Bogotá que nuestro amigo, él muy, muy, y quiero agradecerle en público que Dani Marín nos facilitó un espacio en su restaurante para hacer esto gratuito. Ok, entonces, así que pendientes en la página de psicóloga Aishel, es Aishelt, para que ustedes estén informados, no se lo pierdan, de verdad que ha sido una charla muy, muy, muy linda y yo creo que le ha servido muchísimo a todas nuestras televidentes. Aishel, mil gracias, qué rico tenerte aquí. Gracias a ti y quiero decir una última cosa y es, acuérdense las mujeres que nos damos una segunda oportunidad, que primero están los hijos, primero están los hijos, nunca pongas una pareja por encima de sus hijos porque tu responsabilidad principal son ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes gracias por acompañarnos en Ellas Dicen y los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuérdense aquí en las redes sociales, arroba Canal Capital y además puede vernos y estar informado de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Hasta mañana.